María Luisa, bienvenida y estamos a una semana de haber vivido un hecho lindo, a pesar de que no fue en el marco de lo que se esperaba, ¿no? La fiesta de las colectividades. Se buscó otro modo, otra manera, y ahí salió la Asociación Saboyana. Sí, primero gracias, gracias por la bienvenida, por el espacio, por la invitación. Bueno, la verdad que sí, que fue una fiesta de las colectividades distintas, porque no se pudo hacer en el marco habitual, y la verdad que esto nos ha generado, pienso que a cada colectividad, una tranquilidad, de tener la posibilidad de hacer una preventa. Entonces, no había grandes riesgos, y bueno, y hemos trabajado muy bien, muy contentos, así que agradecidos también a la Comisión Central que dispuso esta nueva modalidad, teniendo en cuenta la situación del país, ¿no es cierto?, que lo habíamos comentado ya el año pasado en algunos programas, que si la fiesta se hacía en el parque, plaza, donde correspondía, era muy difícil calcular la cantidad de porciones que uno tenía que preparar, y era riesgoso porque obviamente en ninguna de las colectividades no sobra nada. Bueno, dejamos de lado esa que fue, creo que la primera actividad del año, ¿no? Sí, y con una venta muy satisfactoria, así que estamos muy, muy contentos. Escuché muy buenos comentarios, ¿eh? Sí, la verdad que... Hay platos que ya son típicos, características. Y además, claro, uno preparó, hicimos según la preventa, después venía gente a último momento que quería comprar y le pedíamos disculpas porque no teníamos. Bueno, pero abre camino, como para por ahí intentarlo en otro momento del año. Sí, la verdad... Depende de las temperaturas también y otros factores. Claro, y siempre la fiesta de las colectividades ha sido la mayor recaudación para nosotros, que nos permite hacer varias cosas en el año. Bueno, este año, por supuesto, al tener la venta ya sabíamos, ¿no es cierto?, cuál iba a ser más o menos el beneficio y, bueno, pero estamos muy, muy contentos. Bien.